Yo a ti te encontré No fue coincidencia y así lo quiso el destino En cual de repente cruzarás por mi camino Algo tan hermoso que aún lo siento aquí en mi piel Y yo te miré Y quise soñarnos como dos enamorados Y quise soñarme contigo siempre a tu lado Y quise soñar que yo era el dueño de tu amor Y lo logré Logré volar contigo arriba en las alturas Logré tocar el sol, estrellas y la luna Logré tocar el universo de tu amor Me enamoré De tu sonrisa y tu belleza encantadora Por eso mi alma es que ahora a ti te adora Porque eres linda, eres bella y eres mujer Amor, desde que te conocí Te has convertido en todo mi universo Y esta es la tercia M1 Y yo logré Logré volar contigo arriba en las alturas Logré tocar el sol, estrellas y la luna Logré tocar el universo de tu amor Me enamoré De tu sonrisa y tu belleza encantadora Por eso mi alma es que ahora a ti te adora Porque eres linda, eres bella y eres mujer Porque eres linda, eres bella y eres mujer Amor, desde que te Uh-O Y desde que te adora Logré tocar el universo de tu amor Pero tú eres leo y eres mujer Y ahora a ti te adora Te adora Tech Y ahora a ti te adora Pero tú ves que te adora Puede Puede Aquций Gracias.